¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver el paralelismo que hay entre Carol Middleton y Paloma Roca Solano y es que parece ser que las dos han hecho un poco lo mismo con sus respectivas hijas para llegar al poder. Fijaros lo curioso de todo esto, que al final hemos hablado mucho de Paloma Roca Solano como la reina Leticia ha intentado siempre que esté con el rey Felipe a toda costa para mantener un estatus social y económico muy potente y oye, con Carol Middleton no sabíamos si realmente, porque aquí la conocemos menos, si realmente había surgido así o realmente ella también había empujado a su hija a que su hija se casase, Kate Middleton, con el príncipe William. Parece ser que sí, que hay un artículo que habla sobre esto y no solo un artículo, sino que también hubo una serie en la cual se reflejaba en ello, en la cual se veía a la madre o la que interpretaba a la madre, Carol Middleton, como empujando a Kate, oye, cásate con él, éstate con él, conócelo, intenta integrarte, con lo cual al final deja la clara que es otra Paloma Roca Solano 2.0, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver, mi gente, esta noticia bastante interesante. ¡Comenzamos! Y bueno, mi gente, vamos a ello, vamos a ver qué es lo que tenemos y es que gracias a esta serie de The Crown pues se saben algunas cositas que a lo mejor pues no sabíamos de antes. Estaba obsesionada, según Vanity Fair, la madre de Kate con que conquistase a Guillermo. La historia de Carol Middleton según The Crown, ¿vale? ¿En qué puede ser reflejado en la realidad o no? ¿Esta serie se puede ver reflejada en la realidad o no? ¿Hay alguna parte que sean verdad, que sean mentiras, que sean exageradas? Pues seguramente al final es la sensación que le ha dado a los que han creado esta serie, es un poco la sensación que les ha dado a ellos, ¿no? El hecho de que quizás la madre estuviera empujando a Kate Middleton a que se casase con el príncipe Guillermo a toda costa. En los últimos episodios de la serie de Peter Morgan se insinúa que la madre de Kate Middleton tuvo una influencia decisiva para que los caminos de Guillermo de Gales y su hija se cruzarán. Una tesis ya defendida anteriormente por varios cronistas reales. Fijaros, un paralelismo, si esto es así, evidentemente, un paralelismo con, en este caso, Paloma Roca Solano, la madre de la reina Letizia, que, bueno, básicamente, desde que se enteró también que había conocido al rey, bueno, la animó a que siguiera conociéndolo y siempre la ha protegido incluso. Bueno, en varios de los episodios de la recta final de The Crown aparece el personaje de Carol Middleton, interpretada por la actriz británica Eve Best, quien ya tenía experiencia en la ficción como royal al haber encarnado a Wally Simpson en el discurso del rey. Gran película, os la recomiendo. La madre de Kate, Pipa y James Middleton. Bueno, en la serie de Peter Morgan es retratada como una progenitora muy cercana y cálida hacia Kate. Eso yo creo que lo vemos todos desde fuera, que es verdad que quiere muchísimo a su hijo, o sea, a su hija, a sus hijos, ¿no?, y que empatiza mucho con ella. De hecho, hemos visto como en este periodo de hospitalización de Kate Middleton por la cirugía abdominal y el resto de tiempo ha estado muy apegada a ella. Bueno, con la que comparte Confidencia como si fuera una amiga íntima, pero también como una persona bastante obsesionada con que su hija conquistase al príncipe Guillermo desde que ésta era adolescente, llegando a influir directamente en ella para que, al acabar el colegio, se tomase un año sabático, al igual que hizo el heredero del trono británico, y para que decidiese a estudiar en San Andreas, en lugar de la Universidad de Edimburgo, lo que era presuntamente su primera opción. Es decir, que quería que coincidiera con él sí o sí y tener su oportunidad. Fijaros, ¿no? No sé, una cosa es, una vez ya conociéndolo, que quieras influir porque el chico te gusta, por lo que sea, ¿no? Y puedas influir un poco, pero hasta tal punto de ni siquiera lo había conocido aún y quería, el fin de la madre era ese, o sea, es lamentable, ¿no? Yo creo que al final uno se tiene que enamorar de quien quiere y ya está, y no buscarlo. O sea, tú como madre me refiero, ella sí, sí, o sea, si a Kay le molaba, pues bien, pero si no, o sea, querer predeterminadamente acabar siendo de la realeza sí o sí, en fin. Bueno, esta tesis no es nueva y ya había sido presentada en varios libros dedicados a abordar la vida de Kate Middleton y de los miembros de la familia real británica, sin ir más lejos, la podemos encontrar en el muy reciente En Game Inside the Royal Family and the Monarchly Fight for Survival, el volumen bomba del reportero royal Omidy Escubi, que hemos hablado de él en más de una ocasión, experto real, que ha tenido mucha trascendencia en Reino Unido en las últimas semanas. Bueno, como dos padres cariñosos, que trabajaron muy duro, dejaron su sello y subieron en la escalera social, algo no sencillo en un país obsesionado con las clases. Los Middleton especialmente, Carol, vieron que Kate, quien tenía los pies en la tierra, estaba preparada para llevar el apellido de la familia a lo más alto, escribe Escubi. Efectivamente, Carol y su marido Michael Middleton se conocieron cuando ambos trabajaban en British Airways, era ella, era azafata, e hicieron su fortuna posteriormente gracias a su carácter emprendedor. Pusieron en marcha en 1987, hace ya bastantes años, cuando ya habían nacido sus tres hijos, Party Pies, una empresa dedicada a suministrar accesorios y decoración para fiestas infantiles. La inspiración, al parecer, les llegó a organizar la fiesta por el quinto cumpleaños de Kate, que les convirtió en millonario y se ha declarado en quiebra este mismo año después de hacer pública una deuda de más de 3 millones de euros. Ojito, eh. Tendría problemas económicos la familia Middleton. Ellos les permitieron matricular a Pipa, James y Kate en escuelas privadas y luego en universidades de élite. Estamos hablando que de jóvenes pues les fue bien. En el caso de esta última, también comenzaron a orquestar su vida asegurando que estuviera en los sitios adecuados, en los momentos adecuados y que hablara de manera apropiada, según Scooby, la estrategia de los Middleton iba más allá del refinamiento aristocrático. Carol colocó de manera calculadora a Kate en mitad del mundo de entonces joven príncipe Guillermo, es decir, que habría movido los hilos, o sea, más rocambolesco que la propia Paloma Rocasolano, que habría movido hilos para que eso terminara de, ya no de cuajar, sino que primero se conocieran y que luego le saliera bien. O sea, esto es increíble. Bueno, durante su etapa escolar fue imposible que coincidieran porque el elitista Eton, donde estudió Guillermo, era y sigue siendo un internado solo para varones, con lo cual ahí no podían coincidir. Pero sí es cierto que ambos se tomaron un año sabático al acabar el colegio, incluso participaron en el mismo programa de voluntariado en la Patagonia chilena, aunque no llegaron a coincidir como se muestra en la serie. O sea, fijaos hasta qué punto la obsesión de la madre de que los dos fueran a coincidir y que acabasen juntos y cómo le salió. O sea, yo creo que cualquiera que lo piense, o sea, es como una película, ¿no? Que al final se ha basado en hechos reales y ha funcionado. Una costumbre, por otra parte, bastante instaurada en países como Estados Unidos o Reino Unido. Lo que defiende Scooby es que no fue una decisión tomada exclusivamente por Kate, ya que cuando Carol conoció que el príncipe Guillermo iba a estudiar en la Universidad de San Andrius, animó a su hijo a rechazar la plaza que le habían concedido en su universidad soñada, la de Edimburgo, y a que se tomara un año sabático para estudiar en Florencia y matricularse al año siguiente en San Andrius para así comenzar su estudio universitario al mismo tiempo que el heredero. Fijaros que se tomó el mismo año sabático que el príncipe William con tal de coincidir con él. Ojito, ¿eh? Bueno, el periodista galés no es el primero en presentar esta tesis. Ya lo hizo una decadante la experta en Familia Real Británica y corresponsal en Vanity Fair, Katie Nicole, en su libro Kate, the Future Queen, la futura reina, en el que argumenta además que corrió un grave riesgo ya que las solicitudes para ingresar en San Andrius aumentaron en casi un 50%. Fijaros que al final el hecho de que se fuera a matricular allí el príncipe Guillermo hizo que ese poder de convocatoria, esa llamada, digamos, a que muchos quisieran coincidir con él. Bueno, las fuentes consultadas por Nicole revelaron a sí mismo que Guillermo y Kate se conocieron incluso antes de llegar a la universidad a través de amigos comunes. Y es que la madre, Carol Middleton, estaba obsesionada con que al final se pudieran conocer, coincidir y acabar en boda, ¿no? Que es lo que acabó. Increíble. Tina Brown, otra renombrada cronista real, pintó también un retrato parecido de Carol Middleton al que vemos en The Crown en su bestseller The Palace Papers Inside the House of Windsor. Publicado el año pasado, es poco probable que Kate estuviera donde está hoy sin la tuta ayuda de su madre a la hora de negociar un romance real. Ojito, ¿eh? Escribe Brown, siempre que Kate salía ensangrentada del ring, se retiraba a Barclay's Booty, donde la entrenadora Carol, bueno, estaba hablando un poco, ¿no? En términos como Rocky Balboa. Carol le curaba las heridas, le aconsejaba sobre los pasos a seguir, le animaba a mantener los ojos sobre la presa. Las huellas de Carol están presentes en el primer movimiento de Kate en el tablero de ajedrez real. Bueno, increíble. ¿Qué le iba a decir, eh? Con lo buena y modosita que parecía Carol Middleton, la mamá de Kate Middleton. Y bueno, fue la instigadora de que al final su hija acabara con el príncipe Guillermo. Yo creo que al final decirle a los hijos con quién deben de estar, al final no sabemos si Kate Middleton es feliz con la vida que tiene. Yo espero que si al final se casara con el príncipe Guillermo fuera porque lo quiere, espero, ¿no? Porque al final estar con alguien simplemente por tener dinero o fama me parecería lastimoso, ¿no? No creo que esto sea así, yo creo que coincidía que lo quería, pero por parte de Carol esa obsesión porque se casara con Guillermo me parece lamentable que una madre y un padre deben de estar alejado de eso. Una cosa es que te pregunten y tú puedas comentar y puedes opinar. Oye, mira, me parece buen chico, buena chica. Y otra cosa es que a modo de ganar dinero y demás, ni una clase social más alta, pues tú insistas y metas por los ojos a tu hija, en este caso aquí en Middleton, al príncipe Guillermo en su momento. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que otro comentario. Un saludo.